Me está comiendo acá una ensaladita de cebolla con habas, hay tamote, estamos en la casa de Gumercinda, estamos en el Cusco, en un poblado alejado, ¿cómo se llama este lugar Gumercinda? Huayna Cancha, se llama Huayna Cancha, y mira, esto es lo que estamos comiendo, está delicioso, está riquísimo, está buenazo, esta es la hospitalidad de la gente acá del lugar, y nada, acá no tienen luz, no tienen agua, y la forma que se ilumina es este tipo de calamina que asemeja una luz, y ahí que es ya como mote, así que, y esto Gumercinda, ¿cómo le llaman acá? ¿agileado o qué? Soltero decimos acá, ¿soltero? Allá decimos casado, muchas gracias por todo, mira, esto está delicioso, muy bueno, gracias por todo, Gumercinda, está muy rico, muy muy rico, ¿por qué es contra la cara, mamá? ¿no? ¿no conoció ella, papá? no, no conoció ella, papá no 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 no